Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, realmente, y un saludo a toda la amable audiencia de Radio Continental y las emisoras amigas. Muy bien, muchas gracias por atendernos, Jorge. Bueno, te llamamos justamente porque queríamos saber un poquito, ¿no?, del colegio notarial, cuántas personas tienen allí, cuántos son justamente los notarios que están inscriptos en este colegio, como para conocer un poquito antes de saber de estas jornadas que se aproximan. Bueno, tenemos una matrícula aproximadamente de 115, 120 notarios en toda la segunda circunscripción, es decir, la segunda comprende San Rafael Alvear y Malargue. Bien, bien. Bien, hablamos entonces, repetimos el número. Es 115, 120, entre matriculados, entre adscritos y titulares de registros. Bien, Jorge... En las tres circunscripciones, San Rafael Alvear y Malargue. Es decir, la segunda circunscripción comprende los departamentos de San Rafael Alvear y Malargue. Bien, pero la mayor concentración, digo, está en el departamento de San Rafael Alvear. La mayor concentración está en el departamento de San Rafael, exacto. Bien. Jorge, ¿y cómo es esto? Viste que por ahí nosotros hemos escuchado, ¿no?, cómo es esto de, justamente, por ahí un notario, ¿no? ¿Cómo es el proceso para poder ingresar a trabajar? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Qué tiene que pasar en el medio? Porque muchas veces se habla de esto, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que encaran su carrera para poder encarar, en este caso, bueno, ser escribano a futuro, ¿no? Pero, ¿cómo es la actividad? ¿Cómo es ese mecanismo para que vos nos puedas contar? Bien. Primero se obtiene el título académico que lo otorga la universidad, es decir, en la carrera del derecho, con la práctica profesional del notario. Luego, una vez obtenido el título académico, se presentan a un concurso de evaluación a los efectos de obtener o solicitar una ascripción o una titularidad del registro. Bien. Este concurso de evaluación se hace ante los miembros de la Suprema Corte de Justicia, ante la Universidad Notaria Argentina, se hace ante las universidades de la provincia y consiste en evaluaciones teóricas y escritas, escritas y orales. Esto indica que, de acuerdo al resultado, uno luego, de acuerdo al puntaje, opta por la ascripción, que es trabajar conjuntamente con un registro titular, o optan por la titularidad, si el puntaje está de acuerdo en función de lo que está programado. Es decir, pueden optar por la ascripción o pueden optar por el registro, de acuerdo al puntaje que obtengan. Bien. ¿Y cómo es, Jorge, la salida laboral? Bueno, en estos momentos, digo, una persona que en este preciso momento, por ejemplo, se recibe de notario, ¿cómo es la salida laboral? ¿Qué tiene que esperar? Precisamente, la salida laboral, es decir, siempre lo que se comienza y lo que se aconseja es tratar de lograr una ascripción. Claro. Es decir, se pide una ascripción, trabaja junto con el titular, trabaja en el registro del titular, entonces va haciendo su práctica, pero va haciendo su práctica con firma, lo importante de esto, siendo ascripto, que ya puede firmar, y va obteniendo su propia capacitación dentro de la propia notaría. Bueno, después de los años de ascripción, es aconsejable, bueno, que se sometan a este examen de evaluación que yo con anterioridad mencioné, y para solicitar, si el puntaje del concurso se lo acuerda, obtener un registro titular. Bien, bien. Jorge Liberto Romera, con nosotros, presidente del Colegio Notarial de la Segunda Circuncripción, está en contacto con Dial Radio TV y también con Radio Continental San Rafael. Jorge, con tu experiencia, vos creés que con este número, ¿no?, 115, 120, bueno, escribanos en la Segunda Circuncripción, en los tres departamentos sureños, creés que falta, que es poco, en cuanto a la cantidad, también teniendo en cuenta la población. Exacto. ¿Qué pensás vos al respecto? No, estamos en una, digamos así, en una situación intermedia, diríamos así, es decir, porque es un escribano cada 5.000 habitantes. Bien. Entonces, estamos en una situación intermedia. Es indudablemente que a medida que los registros se van liberando, ya sean porque se han renunciado al registro o porque se hayan jubilado... Por fallecimiento. Entonces, esos registros se vuelcan a la posibilidad de que el aspirante lo solicite. Pero estamos en una, es como decir, en una meseta intermedia de nuestra función notarial. Se lo pregunto, se lo pregunto por qué... Sí, en esa cantidad de notarios por habitante. Bien. Digo, se lo pregunto porque por ahí hemos también charlado con, este, bueno, el presidente del Colegio de Abogados de San Rafael cuando ellos hablan de otra situación, ¿no?, en ese sentido. Sí, sí, ahí se excede, ¿no? Claro, ahí excede, ¿no?, por eso justamente. Pero también, digo, relacionándolo con este marco, porque usted decía recién, Jorge, que para poder adquirir, ¿no?, la habilitación, ¿no?, la matrícula como tal, como escribano, es básicamente encarar por la misma carrera dentro del plano judicial, ¿no? Sí, a ver, nosotros estamos equiparados, valga la expresión, a una función del juez. Es decir, el juez también pasa por un proceso en el Consejo de la Magistratura, una evaluación, y el juez otorga lo que se llama la fe pública judicial. Bien. El notario también pasa por esa evaluación y otorga la fe pública notarial, es decir, el Estado, el Estado le está delegando al juez esa función pública de dictar justicia, y le está dando al notario la fe pública notarial, es decir, la fe pública que requieren la seguridad de los actos jurídicos. Bien, bien, clarísimo, clarísimo, Jorge. Es por eso que también te hemos llamado, ¿no?, para poder conocer un poco más de este mundo que tiene que ver con lo notarial, que nos parece muy interesante también para que la comunidad pueda, bueno, tener en cuenta de qué se trata. Y en tal sentido, para ya pasar a otro tema, Jorge, consultarte si ustedes, o que has escuchado en el colegio notarial, allí con los colegas, ustedes, ¿qué han notado? ¿Una merma en el trabajo? Bueno, ¿un crecimiento? ¿Qué se vive desde este sentido? No, indudablemente, la primera parte de tu inquietud es una merma. Es decir, se ha previsto una reducción del 65 al 70%. ¿Del 65 al 70%? Y esto lo notamos nosotros precisamente con las ventas de insumos. Se nota también en el registro de la propiedad porque el ingreso de las escrituras son muy pocas. Pero es muchísimo. Había una reducción del trabajo durante el año del 70%. ¿Un 70%? ¿En cuánto tiempo, Jorge? Sí, sí, sí. ¿En cuánto tiempo hablamos de esta merma? Y estamos hablando en los últimos dos años, más o menos, que viene bajando muchísimo. Bien, un promedio de un 35 anual, más o menos. Sí, fácilmente. Se incrementó, supongamos que tuvieron un 35 el año pasado, pero este año ya ha llegado al 60 directo. Claro, es una situación compleja también, ¿no? Bastante compleja. Para sus colegas. Bastante compleja. Porque teniendo en cuenta que un notario, bueno, interviene, por ejemplo, en una operación con un inmueble, ¿no? Con una casa, por ejemplo, ¿no? Una venta de un inmueble, una alquiler de un inmueble, una hipoteca sobre un inmueble. Claro. Esto, evidentemente, esto se refleja si esos actos se inscriben, las hipotecas, las ventas se inscriben en el registro de la propiedad. Si no llegan al registro de la propiedad y tampoco se venden los insumos en el colegio notarial, indudablemente que ahí sacamos la ecuación de la baja de trabajo. Y ahora ustedes, teniendo en cuenta lo que ha pasado, nosotros nos paramos, digo, en el departamento San Rafael y no. Votamos seis veces, ¿no? Este año. ¿Cómo? Votamos, fuimos a las urnas seis veces, digo. Fuimos a las urnas seis veces. Los San Rafael y no Jorge, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Ustedes qué piensan, no? ¿Cuáles son por ahí las expectativas para lo que viene? Realmente es difícil, es difícil preverlo, pero es difícil preverlo, es decir, bueno, realmente, independientemente de los aspectos políticos, ¿no es cierto? Tal cual. Pero es difícil preverlo porque realmente no hay una visión, una claridad en esto y no tenemos un horizonte, es decir, que no sabemos realmente cómo se nos puede presentar el próximo año. Independientemente de los aspectos políticos. Eso, pero realmente no vemos con claridad, con una visión con claridad de la mejoría de esta situación desde el punto de vista inmobiliario. Bien, bien. Bueno, Jorge Liberto Romera, presidente del Colegio Notarial de la Segunda Circunscripción, está en contacto con nosotros. Ahora sí, no damos vuelta a la página, cambiamos de libro, literalmente, Jorge, porque queríamos saber respecto a jornadas que se vienen, que son gratuitas y es de asesoramiento a escribanos. Queremos saber sobre qué se trata eso, es por eso que también te llamábamos. Perfecto, bueno, el día 9, el sábado 9, se realizan en todo el país, en todo el país, y por ende en nuestro departamento, en nuestra jurisdicción, se van a realizar los departamentos de San Rafael, Alviar y Malargue. Bien. Se realizan las jornadas de asesoramiento gratuitos, es decir, en los lugares prefijados, por ejemplo, en San Rafael se va a hacer en el Centro de Jubilados del Pueblo Diamante, y en Alvear se va a hacer en la Plaza San Carlos, y en Malargue se va a realizar en la Plaza San Martín. En estos lugares, el día sábado de 9 a 13 horas, se van a recibir a la población, vamos a recibir asesorando sobre temas patrimoniales, temas de familia, temas de sucesiones, temas de divorcios, divisiones de condominios, divisiones de particiones de herencias, contratos de locación, contratos de compra-venta, es decir, toda aquella temática que asesoramos en nuestras notarías. Este día vamos a asesorar un grupo de notarios en cada uno de los departamentos, va a asesorar gratuitamente a la población. Qué bueno, qué bueno. En esto, en esto es importante aclararlo y que la población lo entienda, que debe llevar la documentación respaldatoria. Claro. Es decir, tienen que llevar la documentación para que el notario que esté presente en ese momento pueda, no solamente escucharlo, sino leer y ver la documentación que lleva para orientarlo. Bien, para saber qué hacer, eso es lo importante. Para saber qué hacer, porque a veces hay que derivarlo. Supongamos que la problemática no es del notario, sino la problemática es por un problema del INDE que habrá que derivarlo a un ingeniero. Claro. O la problemática habrá que derivarla, por ejemplo, a un abogado. Es decir, lo importante es que él le diagnostique precisamente el notario que lo recibe de acuerdo a la documentación que lleve. Buenísimo. Y esto también, destacar que es gratuito, ¿no? Que la gente no va a tener que abonar nada. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito y esto es importante. Es una manera de que el colegio notarial se tiene que dirigir a la sociedad. Muy bien. Se tiene que brindar a la sociedad. ¿Por qué lo hacen? Está un poco la política. ¿Por qué lo hacen a este programa? ¿Por qué se van adelante estas jornadas? Porque realmente entendemos que es así, tiene que ser así. Es decir, nosotros vivimos de la sociedad, nosotros formamos parte de la sociedad y nos debemos. Nos debemos a la sociedad. Y acá es donde el colegio, como institución, tiene que estar al servicio de esa comunidad. Muy bien. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y, bueno, repetimos obviamente que van a estar en General Alvear, en Malargo, en San Rafael, en diferentes contextos. Nosotros vamos a elaborar una nota para que puedan también citar allí, desde nuestro diario, esa información para poder asistir, ¿no? Eso es muy, muy importante. Así que, felicitaciones, Jorge, nuevamente. No sé si querés agregar algo más. No, no, muchísimas gracias, pero muy amable por la entrevista. Y, bueno, convocamos a toda la ciudadanía de estos tres departamentos. Muy bien. Bueno, Jorge, un gran abrazo. Gracias, ¿eh? Un gran abrazo y muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta luego. Bueno, allí lo escuchaban ustedes, ¿eh? Jorge Liberto Romera, presidente del Colegio Notarial de la Segunda Circunscripción Judicial, se va a llevar a cabo el próximo sábado, bueno, diferentes jornadas. Digo diferentes sobre un mismo eje, porque se van a llevar a cabo en General Alvear, en San Rafael y en Malargue, justamente en la segunda circunscripción. Es por eso que va a llevarse a cabo en diferentes lugares, que les vamos a repetir en un ratito nada más, jornadas de asesoramiento gratuito, ¿eh? Por escribanos, profesionales que van a estar allí, que van a estar también trabajando para que, bueno, por lo menos guiar o asesorar de alguna u otra manera a aquellos ciudadanos que tengan algún conflicto, alguna cuestión que resolver.